Amigos de RoscoToys, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión bueno vamos a hacer un review de una pieza del año 1991, un producto firmado por la marca Bandai basado en la serie Macros de 1972 que posteriormente fue utilizado para la serie Robotech, se trata del Baritech el BF1S, el líder del escuadrón Skull, como cultura bueno para los que no están muy inmersos en esto de los mecha, ya se le llama toda esta parafernalia de robots conducidos por humanos en 1982 surge Macros, una serie basada en una invasión a la tierra por una raza alienígena llamada los Entreidis y la forma en que los humanos encontraron defenderse de una nave que se colisionó contra la tierra, que ven sus medidas, fue desarrollando los Baritech los Baritech son aviones de combate, los cuales tienen su origen en los, no recuerdo, creo que son Grumman, fabricante fue Grumman, los F-14 de la marina de los Estados Unidos, entonces el que diseñó los Baritech se inspiró en este escuadrón, en el escudo escuadrón y aquí tenemos la calavera del escudo escuadrón, el Jolly Ranger, que así es como se le conoce este símbolo de los piratas, el símbolo de la muerte, bueno aquí podemos ver que está un poquito más enfocada a los niños, no se ve tan agresiva la imagen del cráneo, pero nos da el contexto. Muy bien, es una pieza que trajo en el año 1991 Bandai aquí en México, se vendió en varias partes del mundo, es una pieza muy muy bonita, es acero con plástico, tiene buen nivel de detalle, estamos hablando que es un producto que se comercializó aquí en México hace 26 años, el plástico nos da un sentido de la calidad que tiene este plástico, ahora lo podemos ver todavía blanco, no he tenido que hacer ningún proceso de blanqueamiento con esta aeronave, es una nave muy muy bonita, ahí la vamos a poder ir viendo, se los voy a ir mostrando poco a poco, actualmente hay modelos mucho más detallados, hay empresas que es Yamato, bueno ahora se llama Acadia y Bandai también tiene modelos muy muy detallados con procesos de transformación impresionantes, esto es muy básico, si te dan la oportunidad de ver estos modelos pues si es pues un poquito interesante para los que están iniciando este mundo, pero para los que les gusta todo esto pues les va a encantar. Bueno vamos a ver cuáles son los tres modos de transformación, el primero pues ya lo vimos, es el de Jet, tiene su tren de aterrizaje, puede ocultar, por ahí podemos ver el mecanismo de resorte, ahí lo pueden ver el resorte, es muy 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 bueno el mecanismo, es el primer modo de transformación, el modo avión, el segundo modo de transformación se llama Guardián o Gearwolf, vamos a transformar, este es el modo de transformación que sobre el que volaban en el agua, los Varitex, y ese modo de transformación la ventaja que les da es que pueden utilizar el armamento, ahí lo pueden ver, entonces lo voy a poner aquí para que lo vean, tiene unos soportes, aquí hay un soporte para los brazos, tiene piezas metálicas, hace pues ya por ahí de 1984, 85, tuve un modelo de Rebel, antes de que llegara aquí Macros o Robotech, bueno eran en aquel tiempo Macros, porque bueno también es otra parte de la historia, Rebel fue el que empezó a comercializar los modelos a escala de Macros y de Robotech, entonces yo tuve uno, era mucho más pequeño que este, a mí me encantaba que se pudiera transformar, yo no tenía idea de, en el año 1984, de que era Robotech, no se ve ni de su experiencia, pero el avión se me hacía fantástico, yo nada más la llamaba a dos formas, robot y avión, pero ya que vi la serie, pues ya le encontré el sentido completo, aquí en la parte de atrás, vamos a encontrar que hay un soporte, aquí hay un pequeño soporte, entonces cerramos los brazos y con cuidado lo presionamos, digo con cuidado porque, pues si es un juguete que ya tiene 27 años, 26 años, pues hay que tener sus cuidados, aunque es un juguete de mucha calidad, ya en su modo robot, sacamos los brazos y ahí lo tenemos, ahí tenemos a el líder del escuadrón Skull, transformado en robot, no tiene piezas de plástico transparentes, a excepción de la cabina, es decir, aquí en la parte superior van unas lámparas, aquí son etiquetas, el visor, pues también en la serie animada sería una mica, aquí es una calcomanía, hay calcomanías en los hombros, aquí esto ya es pintura, el tornillo, bueno esta pieza de tornillo también es calcomanía, las de el SDF-1, aquí tenemos el logo del SDF-1, que era la nave espacial donde estaban albergados todos los humanos, la cabeza gira y tiene aparte esta clase de accesorios, esto se hace para lo que se llama en modo guardián, perdón, es un baritec armado, que vendría siendo la modalidad más equipada, el sentido de haber diseñado esto del baritec armado en la caricatura, se debe a que en cada batalla tenían muchas bajas de pilotos, entonces la forma de suplir a los pilotos, la proporción de pilotos, fue diseñar armamento extra sobre los baritec, como podemos ver, vamos a ponerle su accesorio, aquí en el brazo, si tiene una pieza de estas, ustedes sabrán que hay que armarlo con cuidado, no hay que hacer mucha presión, hay que dejar que la misma pieza busque su ubicación para no dañarlo, ahí lo podemos ver, como acopla, y finalmente nos quedan las piernas, tenemos estas cejas, que ingresan en esta parte, y tenemos la contraparte, que va de este lado, como recomendación, no lo coloquen hasta el fondo, principalmente por el tiempo que tiene el plástico, no vaya a ser que lo presionen mucho, y al momento que lo quieran desmontar, se van a quedar sin los soportes que están de este lado, entonces pues hay que cuidar los juguetes, para que se sigan conservando más tiempo, ahí lo tenemos, ahí lo pueden ver, que es el baritec, hay que cuidarlos, no se les va a caer igual que a mí, es un plástico muy bueno, el que manejó Bandai para esta figura, como les comento, es de los años 90, hace 26 años que se comercializó en México, entonces pues, es un buen nivel de detalle para la época, ahí lo tenemos, una muy bonita pieza, para que lo puedan observar, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado este video, apóyanos con una manita arriba, suscríbanse, comentarios, suscríbanos a y nos vemos aquí muy pronto, que Dios los bendiga, hoy, mañana y siempre, hasta luego. ¡Gracias!